La Baja Voy a buscarte porque no quiero que ande durmiendo por ahí No estoy durmiendo por ahí, ya me fui con la nena Y no pienso volver y tampoco la voy a abandonar Para un poco por favor, por una vez Perdón ¿Todavía seguís creyendo en las hadas? Sí, son buenísimas las hadas ¿Ya gritaste? Sí Es para que mi barba no pinche cuando me dan un beso Y así será juntos por fin Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será ¿Ya vos qué se te dio por irte? Usted me echó No, yo no te llevo Sí, usted me echó No, vos me dijiste que ibas a arreglar las cosas Yo le dije que ibas a arreglar las cosas y me fui Las cosas no se arreglan el siendo C Y tampoco se arreglan empacándose como una mula Yo no me empaco nunca ¡Shh! 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 Todos juntos vamos ya A bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar ¡Shh! 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 En la playa, en la montaña En el valle, en la ciudad Cuando flor y se descansa Comienza la danza ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Derecha! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Venea! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Bam, bam, bam! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Ajo! ¡Un, dos, tres! ¡Ajo! ¡Y izquierda! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Bam, bam! No te imaginás lo que hicieron los chicos para que volvieras Me llenaron toda la sala de pancartas Me tiraron una murga que casi me vuelve loco Además, hicieron lo que más odio en la vida Que son las fiestas y la gente gritando descontrolada Que entonces lo hicieron por mí, no me dejaron afuera ¿Qué? Nada, yo me entiendo ¡Ay, son divinos! Sí, unos divinos incontrolables esos son Pero yo no sé qué les hiciste Porque te quieren mucho Y la verdad es que necesitan que vuelva, sí Y yo también Sí, yo también los extraño mucho A todos los extraño mucho Estuve pensando el tema de Roberta Y creo que podríamos llegar a encontrar una solución ¿Sí? Cuénteme Yo estoy dispuesto a mandar un colegio Y a hacerme cargo de su educación ¿En serio? ¡Ay, qué divino! Podría dormir con Maya en el cuarto Que tiene todo lila, divino No, 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 no Tendría que quedarse a dormir en el colegio, pupilo ¿Cómo? ¡Ay, qué bonito! Una nena que no tiene ni un gramo de cariño Encerrada como un chorro ¿Se le ocurrió a este solito o lo ayudó a alguien? Yo no lo puedo creer Pero hay papeles Hay cosas importantes Florencia No es un perro que pasa caminando por la calle Y no lo puede levantar Justamente como no es un perro No se lo puede meter en un hogar de perros Como si fuera que los dueños se van de vacaciones Y no quieren que moleste Yo no lo puedo creer Sos imposible Testaruda Cabeza dura Sos... Peleador Ogro corazón de piedras con o sin barba Bueno, basta, basta Yo vine acá, puse mi mejor disposición ¿Volvés o no volvés? Yo sin Roberta no paso ni por la puerta No, no, vení, vení, vení Vení que te voy a dar la llave de tu casa Para la próxima que esté de turno Que seguramente no los va a aguantar mucho Ni a vos, ni a... No la encuentro, che No la encontrás, no la encontrás Vos me estás diciendo que perdiste la llave de mi casa No, no, no la perdí Me la olvidé en lo de Titina Pero mañana se la llevo, mañana se la llevo Sin falta Sin falta Sin falta se la llevo Anda, afeitate los pelos del... Corazón Que esos son los que pinchan, no los que tenés en la cara Silencio Fiesto terminó Jefe de rica, vení con Floricienta En minutas ¡Vean! ¡Vean! ¡Levantá a Feles, murcos y mugre, ya misma! ¡Raus! Sí, 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 sí ¡Tú me vení! A ver, ya poco Apacan... ¡Rápida! ¿Se puede saber por qué hiciste lo que hiciste? ¿Yo? Sí, vos ¿Cómo quisiste? No te hagas el tarado Me diste un beso Mirá vos, tenés el beso que me diste el otro día Te lo volví, ¿te acordás? ¿Qué te haces el cancherito? No, él no te sale, ¿sabés? Cancherito Sí, cancherito Ah, mirá vos Yo soy la que te niquía y yo soy cancherito ¿Qué te dijo el bombonazo? ¡Qué bombonazo imbécil querrás decir! Ay, ¿por qué lo tratás así? Si vos no tenés onda con él, yo no lo dejo escapar por nada del mundo Ay, hacé lo que quieras, nena, te lo regalo con un y todo, si querés ¡Pero no me grites! Sí te grito Mirá, ¿tienes onda con Nata? No, no, no son amigos ¿Qué amigos? Ni yo soy tan mandada con mis amigos ¿Y si le preguntamos a Clara si pasa algo entre ellos? Ay, nena, ¿qué me importa? Por mí, qué facha o lo que quiera, quiere salir con Nata, me importa un bledo ¿Qué tal? Estuvo bueno, eh, lo conseguimos, Fede está trayendo a Flor, bravo Vaya, yo me quiero sacar esto, no sé de dónde me puedo cambiar Vení a mi cuarto, si estás tranquila, dale Bueno, la avisan a otra para no ir sola Eh, yo te acompaño, porque ya está ocupada ¡Vamos! ¡Nena! ¿A quién mirás, nena? Al imbécil descerebrado ¿A cuál de todos? Porque hay muchos en esta mesa ¿Qué descerebrado? No, 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 no Diga, Sofía, mi amor Vos sabés que yo no quería pegarte delante de todo el mundo Pero, sabés que odio descontrolarme Pero que vos no tenés límites, querida ¿cómo me vas a faltar al respeto de esa manera? ¿Eh? Sofía Sofía, querida ¡Contéstame querida! Por favor, estoy tan cansada Esa sala parece una cancha de fútbol Yo no entiendo cómo Federico no lo sacó a todos con la policía No, porque Federico está muy ocupado en otras cosas, mamá Me pregunto qué se habrá quedado haciendo con la cardito que todavía no volvió ¿Y esta qué le pasa? Sí, qué sé yo, no puede reaccionar Dios Por favor Se me habrá ido la mano con el cachetazo Me habré pegado con el anillo Mamá, no importa, eso no importa Por favor, estoy como tarada, no sé qué me pasa ¿Qué te habrás contagiado de esta? ¿Qué te sois? Mamá, por favor Voy a pedirle a Pedro que me lleve a dar una vuelta, a ver si... ¿A dónde? Sí No, 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 ningún salir, vos Vos tenés que cuidar a Federico, mi vida Cuidar a la familia Mamá ¿Qué? Déjame que yo me voy a cuidar a mí ¿Pero qué es lo que le pasa a mis chiquitas? ¡Y vos contestaba, infeliz! ¿Qué te pasa? Estás poseída ¿Qué te hice, mi vida? ¡Oh! Hola ¿Qué vas a tomar? Es un... Un té bien cargado Sí Por la cara que tenés, te recomiendo algo un poquito más fuerte, ¿sí? No, te agradezco mucho, ¿sabes? Pero yo no... no tomo Entonces, te sirvo una copita, nada más ¿Qué pasa? ¿Problema de pollera? Sí No te hagas drama, flaco Sí A las mujeres hay que tomárselas con calma, ¿sabes? Porque si no te vuelven loco, mamá Sí, ya sé, ya sé, ya sé Pero yo trato, ¿sabes? Lo que yo no puedo entender es por qué me importa tanto esta mujer Pero, ¿sabes qué? Esto ya terminó Ya terminó, yo no aflojo más Sí, eso, muy bien, que aprenda Sí Eso no Eso no ¡Qué rico! Esto me lo comprará mi mamá, ¿sabes? ¿En serio? Flor Si no tenés casa, ¿dónde vas a ir? Vos tampoco tenés casa Bueno, pero yo ya estoy acostumbrada Y yo me voy a acostumbrar, quedate tranquila, Robertita ¿A qué vino? A... No, para nada Vino porque pasaba por acá y... Te pidió que vuelvas vos sola, ¿no? Sí No, no me pidió eso Y aunque me lo pidiera el presidente Yo a vos no te dejo, Robertita Quedate tranquila, en serio Te lo prometo Pedro, discúlpame que te haga salir a esta hora, pero necesito distraerme un poco... Pero no hay problema, señorita Hola ¿Delfi? ¿Soy yo? ¿Te acostaste? No ¿Cómo te fue? No, mal, 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 mal No hubo forma de convencer a esta chica de que vuelva ¡Qué lástima! No, ninguna lástima, ninguna lástima Esa chica es lo más cabezadura que yo vi en mi vida Yo te lo vengo diciendo Lo que pasa es que vos no querés escucharme, mi amor Te pido, Delfi, por favor No le digas nada a los chicos Prefiero hablar yo con ellos cuando llegue No, te preocupes Yo no voy a abrir mi boca ¿Dónde estás? No, estoy tomando algo y después voy para casa ¿Vos ya te vas a dormir? No Voy a tomar un poquito de aire porque tengo la murga saltándome la cabeza todavía No te molesta que salga sola, ¿no? No, 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 para nada, para nada Para nada, anda tranquila Yo voy para casa y nos vemos después, ¿sí? Chau Chau ¿Pero puede ser que no le importe que salga sola? ¿Qué pasa con los hombres que son tan fríos, Pedro? Bueno, no todos son iguales, señorita Eso espero Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde me lleves? Bueno, tendré que improvisar entonces Estuvo bueno, estuvo divertido Sí, pero ya terminó Bueno, pero ¿qué importa? La noche está en pañales, podemos ir a algún lado, no sé Che, che, mis viejos se fueron de viaje ¿No te gustaría venir a casa? Obvio, vamos ya ¿Vamos? A ver, ¿y por qué me preguntás si alguno de los chicos del grupo está en pareja? ¿Cuál te interesa en especial, Pedro? No, 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 ninguno lo digo Qué sé yo, como son tan unidos, viste Sí ¿Puedo pasar? Soy Nico Sí, adelante Hola ¿Bata? Está acá todavía comiendo Me invento a dormir Ay, yo le voy a decir a Maya que me invité Eh, Clara, si vos querés te podés quedar también, total, colchones sobran No sé, después podemos jugar algún juego de mesa, algo Ah, dale, estaría bueno Igual le voy a preguntar primero a Maya porque me da medio cosa Ay, la puta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es un segundo, ¿sabés que quiero chequear a ver si me mandó algún mail mi lobo solitario? No, 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 pero es tarde, yo me quiero ir a dormir, es tarde, no No, pará, pará, ¿cómo tarde? Si me dijiste que íbamos a jugar a algo y todo eso Ay, déjalo, no, no, no sé de cuida, déjalo, no te la vas a romper Eh, perdón, ¿qué haces con un archivo del lobo solitario en tu computadora? Ay, mi freezer sin barba, qué lindo Qué lindo Robertita, ¿sabés? Flor, me fui porque no quiero complicarte más la vida Gracias por todo, te requiero, Roberta Nico, decime de una vez por qué tenés esas cosas del lobo solitario en tu computadora Dale, Nico, no Che, pero ¿qué son de la policía? Por favor, basta de preguntas Eh, no, no está bien bata, la verdad que Clara tiene derecho a saber la verdad, yo se la voy a decir Sí, sí Bueno, yo tengo esa carpeta ahí porque estuve averiguando datos en internet, por eso ¿Para qué? Eh, porque quiero saber quién es ese tipo porque me preocupa que esté chateando con un desconocido, es eso, es eso ¿En general se chatea con un desconocido? ¿Dónde está lo raro? Bueno, no, porque puede ser un psicópata, un depravado sexual, algo Claro, ¿vieron cómo está la calle, peligrosa, ahora tantos secuestros, eh? Eh, está bien, chicos, saben, igual se hicieron cualquier película, nada que ver Ahora entiendo por qué Maya dice que sos tan cuida Bueno, perdoname, yo no te quería molestar, era para protegerte, nada más, era para eso Está bien, está bien, gracias Igual yo no voy a chatear más con ese tarado Me encanta tener un hermanito postizo ¿Vamos? ¿Ya está? Sí, ya está, gracias, netito Bueno, ¿me explicás ahora por qué le querés dar celos a esta mina? Por la histérica, por eso, por eso, ahora vamos a ver quién es más histérica Sí, por la histérica, no me mientas, no me mientas porque te conozco Mirame, facha, ¿te gusta? A vos no te puedo mentir, ¿sabés qué no? Sí, sí, me gusta, me gusta, pero primero te voy a manzarla para ver si después pasa algo Tiene que estar amansadita No, no me digas que te quedás a dormir en casa de los chicos ricos Ay, qué lástima que no me avisaste, bata ¿Y por qué? Porque yo le decía a Flor que se venga a dormir acá con la nena ¿Eh? Ay, qué maleducada me cortó ¿Qué se saca a mi vida? Ay, perdoname Decime, me acaba de contar, bata, que el rubio te fue a ver Sí, me vino a ver, pero la quería meter a Robertita Putera ¿Te parece a vos? ¿No es un horror? Y la nena se escapó y ahora la tengo que encontrar Bueno, bueno, calmate, calmate, no tienes... No, no puedo calmar, no sabés cómo me miraba, Titi, con unos ojitos... ¿La nena? No, el rubio, con unos ojitos así, de amor, de amor por mí, que... Por un momento, ¿sabés qué? Yo pensé ¿Qué? Que le pasaban cosas conmigo No me digas... Sí ¿Y entonces qué pasó cuando le pasaban cosas conmigo? Y entonces le agarró el raye del señor acá mando yo Y nos empezamos a pelear, y nos empezamos a pelear Y nada, bueno, así quedamos No me espanto, yo me la tengo que ir a buscar a Roberta No puedo dejar de pensar en ella, no puedo dejar de pensar en él, no puedo dejar de pensar en nadie Me voy, Titi Te mando... Ay, te acordé que se afeitó No me digas que la nena tan chiquita ya se afeita las piernas No, el rubio, Titi se afeitó Ah, el rubio se afeitó Se afeitó, le queda tan lindo ¿Igual sabés lo que me dijo? No Me dio una bronca, me dijo Me dijo que yo no era responsable, que no se quede la llave Ya se la voy a hacer tragar a la de la llave Chau, Chiqui, te mando un beso No, no será la nena Eso lo habrá dicho por el rubio ¡Por el rubio lo dijiste! ¿Sofi? Amorcito, querida ¿Estás bien? ¿Qué pasa, mi vida? Soy mamita, ¿no me reconoces? ¡Estúpida, estúpida! ¡No me reconoce, Dios! Hola Miren lo que traje para seguir con la fiesta Eh, la fiesta ya terminó, Sofía ¿Y no quieren jugar a los dados o a las cartas? ¿Qué? ¿Qué dados, nena? Vos no sos del grupo ¿Por qué no te vas? Tenemos que hablar cosas nuestras Pará, pará, pará ¿Por qué esa mala onda? Si nos reayudó con el tema de la fiesta Pero dale, Nico, vos que sos el dueño del cuarto, échala No la vas a achar porque te lo pide esta chica A ver, no te preocupes, yo puedo jugar a solitario No, vos quedate acá, ¿o no? Sí, sí, quedate, quedate ¿Cuál es el tema de esta mala onda? ¿Qué problemas tenés con ella? Ay, María, por si sigaste, ¿dónde te habías metido? ¿Qué te importa, nena? Siempre me preguntás Por lo menos ya sé que la Cardito no va a volver a casa y eso es una muy buena noticia Estoy tan cansada de que Federico no me dé bola, no me registre Al final, él es mi novio, pero en esa casa yo no tengo ni voz ni voto Si yo tuviera una novia como usted, no la dejaría sola ni un minuto Ah, Matías, tanta juventud, por la nerviosa cualquiera Ah, no exagere, gritintas No exagera Bomba Segunda Guerra romper menos que pichonos ¿Llegó, Flor? No, todavía no, pero vamos, tenés que ir a la cama para ir mañana a la colegio No, no, si yo mañana no entro a tan depósito Bueno, tenés que levantarse, si no está dormida todo el día No, no, yo voy a esperar a Federico y a Flor Vamos a dormir, que cuando venga Flor te va a dar un beso. No, no, pero... Sí, vamos, vamos a roncar. Vamos, pero yo no quiero esperar. Qué oscura que está la casa. Yo me pregunto, ¿para qué me pongo a tomar? Sí, después me pongo así. Qué triste que está esta casa sin vos, Florcita. ¿Vienes? Ustedes y yo tenemos que hablar. ¿Te molestó que me haya autoinvitado a tu casa, viste? No, ya te dije que no, nena. ¿Y entonces por qué tenés esa cara? Porque no me van con la traición. Yo te entiendo, pero tenés que intentar descalmarte con estas cosas. ¿Qué es lo que entendés? Es que yo sé por qué llegaste hasta ahora. Seguro que estuviste con Gonzalo y te volvió a mentir y entonces... No, nena, el mentiroso y traicionero facha. Y también la torranta de Nata. No, pará, pará. ¿Qué estás diciendo, Maya? ¿Vos no sabés que están saliendo? ¿Qué decís? Son solo amigos, se llevan re bien, pero nada. Pero te estoy diciendo que sí, nena. Y yo te digo que no. Si ellos estuvieran saliendo juntos, yo soy la primera en enterarme. Pará, ¿sabés qué? Besó lo que quieras. Me importa poco y nada. Flor no tiene la culpa de nada. Soy yo la que se metió en su vida, ¿sabes? Pero igual no se preocupe. Yo me voy a ir. Así no molesto más. Sí, pero... Antes de irte, te vas a tomar esta leche porque si no... ¿Para qué la calentí? Bueno, está bien. Yo voy a tomar esta leche. Aunque tengo una capa enorme de Nata. Pero usted me tiene que prometer que va a ir a buscar a Flor. Y que no va a dejar que nunca más se vaya a esta casa, ¿sí? Bueno. Decime una cosa. Vos la querés mucho a Flor, ¿no? Y sí. ¿Cómo no la voy a querer? Sí. Sí, es rebuena. Además... Tiene un corazón enorme, ¿no? Sí, tiene un corazón enorme. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes una cosa? Un secreto. Entre vos y yo. Yo también la quiero mucho. Pero mucho, 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 mucho. Decime una cosa. ¿Cómo puede ser posible que uno quiera tanto a alguien en tan poco tiempo? ¿Vos me podés contestar eso? No. No, no puedo. Yo sabía que nadie podía. Yo sabía que nadie podía contestarme eso. Bueno. Bueno. Quédese acá que yo le voy a buscar una almohada. No se mueva de acá, ¿eh? No. ¿A dónde me voy a mover? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Si no, ahora tengo mi flor. ¿Qué es tan cabezadura? ¿Por qué? ¿Por qué es tan cabezadura? ¿Señor Federico? ¿Por qué, Adelí? La vine a buscar a Robertita porque no la encuentro por ningún lado. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Se siente bien? ¿Por qué sos tan, tan, tan linda? ¿Está dormido o está borracho? No. No. Nunca. Estoy tan lúcido toda mi vida. Florcita linda. ¿Qué va a hacer? Flor, 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 Flor. ¿Por qué me gusta tanto decir tu nombre? No se va a arrepentir después, ¿no? No. Bueno, entonces yo tampoco. Espera. ¿Qué pasó? ¿Por qué te mueves tanto? No, yo no me estoy moviendo. ¿Qué va a hacer? Haga lo que iba a hacer. Deme, dem... Deme lo... ¡Señor Federico! No, Roberta, ¿qué haces acá? Me escapé para que puedas trabajar, pero no hace falta que le pegues. No, ¿cómo le voy a pegar a mi príncipe azul? Pobrecito, no dale el agua, no dale el agua. No, dale el agua. ¿Qué pasó? Eh... No sé por dónde empezar. ¿Qué haces, grano degenerado? ¿Qué te pasa? Eh... No, no me deschaves. ¿Pero cómo vas a esperar a tu propia hermana, que estás loco? No, no, no entiendo nada. Eh... La que se está duchando es Clara. Ese bombón. Te juro que cuando crezca, ojalá que no se haya arrugado. Ojalá, ojalá... ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡No te enseñaron a espiar a las chicas! ¡Es lo más feo que existe! ¡Andate a dormir ya mismo y más vale que no te vuelva a dar! ¡Eh! ¡Andate! ¡Te vas! ¡Te vas! Encima de Miron es un sucio. ¡Es un degenerado, nene! Anda todo perfectamente, eh. Pensé que estaba todo roto, me asusté. Pero no, está bien. Eh, Bata. ¿Vos seguís mal por lo de tu papá? Sí... Creo que sí. No sé, no quiero hablar de vos. Yo estoy mal por lo de mi mamá. O sea, porque por lo menos tu papá es hombre y es libre. Pero mi mamá es mujer, ¿entendés? Y además se acaba de enviudar. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Eh? Digo, ¿qué vas a hacer? Porque si querés podemos trabajar en equipo. No, no, no. No trabajemos. Que hagan lo que ellos quieran. Ya está todo hecho. ¿Y por qué estás así entonces? Porque... Porque me había ilusionado. Yo pensé que íbamos a ser... Otra vez una familia. Los tres juntos. Pero veo que no. Yo no puedo quedarme como vos tan tranquila. Lo que hizo mi mamá es inmoral. Es poco femenino. Está mal. ¿Entendés? No me puedo quedar tranquila. Igual gracias porque... Me hizo bien hablar con vos. Como que me abriste la cabeza un montón. ¿Conmigo? Sí. Gracias. Mira cómo duerme. Decime vos si no pareces un angelito. Sí. ¿Usted cómo se siente? Bien. Decime, Flor. ¿Por qué sos tan... tan... tan linda? ¿Por qué no se toma su café y se va a dormir? No. ¿Por qué te mentí en realidad? Que mentí. No, insisto. Tan linda. ¿Se siente mal? Quiere que le traiga una pelela y vomita tranquilito. Y graciosa. ¿Qué sos? ¿Sos graciosa? Encontré la bolsa alemanito, chico. ¿Cómo te sentís? Como un chico. Sos un chico. Sabés que no tenés que tomar así aleman. Vamos que te llevo a dormir. No, no, no. No, no, no. No puedo sola. No puedo. Escuchame bien. A partir de hoy, esta chica y vos se quedan en esta casa. ¿En serio? Completamente. ¡Dios mío! ¡Con alegría, Robertita! ¡Los queremos acá vivir! ¡Vamos a dormir! 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 Ahora vamos a dormir. Pero mañana vamos a feter. ¡Vamos! Es impresionante como desde acá adelante las cosas se ven tan diferentes, ¿no? Y más cerca. ¡Ay, qué tonto! La verdad que te quiero agradecer que no le dijiste nada de la pulsera perdida a Fede. No hace falta. Yo realmente no me meto en las cosas que no me importan. ¿A dónde ibas? A donde quieras. Vos mandás. Ok. Mire, señorita... No, Delfina, decime, por favor. Tú te ames. Mira, Delfina, yo sé quién es quién en este juego. Así que aclaremos las cosas de entrada. ¿Puede ser? Ah, pensé que las cosas ya estaban claras. Como tus ojos. ¿Sabías que tenés unos ojos muy lindos? ¿Sabías que me muero por besarte? ¡Qué tarde que se nos hizo! ¿No te parece? Llévame a casa. Qué gracioso aquí. ¿Te ayudo a acostarte o podés? No lo puedo hacer. Bueno, vaya. Sueña con los angelitos. Y el tarado de Nicolás Baro Menor Show no sabe lo fuerte que está claro. Ay, callate, nano espión. Fue un retroceso en tu crecimiento, nano. Ay, bojo, me estás en el millón. Ay, sí. Buenos días, Greta. Buen día, pichonos. ¿Qué haces al levantado hasta el novio al colegio? Que tenés hoy que llegar a la escuela por con nada pedagógica. Eh, no la viste, Flor, no volvió. No, pichonos. Hasta que yo despertara no ver a Flor. No, no puede ser. Ok. Fede dijo, prometió que le iba a traer. Buen día, buen día, buen día, buen día. Mmm, qué curiosidad. Todos levantarse tan tempranito. Ay, no quería quedarme ni un segundo más en la cama. Parece que hoy va a ser un día espléndido. ¿Qué les pasa? Es que no sabemos nada de Flor. Si va a volver o no. No, era eso. Yo sí sé. Esa chinita ni volvió, ni va a volver nunca más. Callate, nena. Eso es lo que vos querés. Callate, Tommy, no. Eso es lo que me dijo tu hermano Federico cuando me llamó anoche por teléfono. Es más, estaba tan, pero tan, pero tan enojado con esa chica que yo no creo que la quiera volver a ver nunca más. Efectivamente, va a ser un día espléndido. Ahora, Maya, ¿cuánto más vas a seguir con ese verso de que... ¡Te digo que no es verso, nena! ¿Y cómo estás tan segura, eh? Porque los vi. ¿Los viste? Sí, no es que los vi bien, pero lo que pasa es que los seguí porque me pareció que había algo entre ellos y se dieron un beso en frente a la casa de Nata. No puede ser. Te digo que sí, nena, no sabes así, así. ¡No, no puede ser que no me haya contado nada Nata! ¿Qué, qué? Tal cual, no te puede no contar nada. ¡No, es un egoísta! ¡Sigue adelante! Che, perdón, pero yo me voy porque tengo que laburar. ¿Vos venís conmigo, Clara? Quedate a desayunar, ¿querés? Sí, se queda a desayunar. Bueno, chau. No te juro, me dejás helada con lo que me está diciendo. No puedo creer que no me haya dicho nada, de verdad, no lo puedo creer. ¡Ay, vos seguís, Encima! Vos seguís, seguro que querías entrar para verme de nubal. No, no, porque la puerta estaba abierta, entré así directamente, por eso no te quería ver. ¡No, no, yo no la vié! ¡No, no, no! ¡No, para! ¡No, para, claro, dejame que te explique! ¡No, no! ¡No, no te has generado estúpido, nena! ¡Pero no, nena! Y ahora que Federico recapacitó, muchas cosas van a cambiar en esta casa. Lo que pasó con Lacardito... Disculpa, ¿con qué? Con la verdulera. Bueno, ese es el primer paso para hacer una limpieza a fondo en las costumbres de esta casa. ¡No, me la banco más! Y aprendan la lección... Tengo que inventar algún plan para que Flor vuelva. Sí, pero ¿qué? ¡Aprendanla bien! Federico no es ningún pelele que ustedes puedan manejar como quieran. ¿Se entiende? Te juro que yo no te estaba espiando anoche, Clara. ¡Te vi, nene! No, pero fue un accidente. Yo no soy de ellos. ¿Dónde está Flor? ¡Flor! No va a volver más. ¿Qué les acabo de explicar? ¡Flor! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Pero qué haces acá? Fede me dijo que no volvías. Que Fede es muy chistoso. Ay, sí, qué chistoso que es. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Menos más, Flor, que volviste. Si no... Igual lo bueno no es que volví, sino que no volví sola. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás en esta? Federico. 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 ¿Te despertás? No, no, no grites. Finalmente... ¡Grito todo lo que quiero te despertás! ¡Despertate! ¡No, no, no! ¡Despertate! ¡Por Dios! ¿Qué es este bochinche? Mamá. ¿Qué haces? ¿Durmiendo con mi novio? Ay, buen día. Federico, ¿dormiste bien, mi amor? Sí. Bueno, me alegro mucho. Te juro, querida Delfinita, que no es... ¿Sabes cuál fue el tema? Es Sofía, francamente. Que tenía una actitud tan rara, tan extraña, que me asustó y dije... Bueno, vengo acá y me tiro un ratito. ¿Un ratito? Ya es de mañana, mamá. Bueno, está bien. No pensaba dormir toda la noche, pero acá te tirás, te juro, y te desmayás. Es fantástica esta cama. No es como la... cama de huéspedes. Realmente un asco. Hermana, la podrías haber avisado. Por favor. Sí, yo traté. Te esperé despierta. Horas y horas. Pero tardabas tanto en llegar, querido, que... No, lo que pasó es que me fui a tomar una... una... una copita. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué? ¿Por qué me mentís? ¿Por qué me tratás como si fuera una estúpida? ¿Por qué te asfaitaste? Te pido por favor, Delfina, no me grites más. Malala ya te explicó que fue toda una roba. No te hablo de Malala. Te hablo de la chica esa. ¿Qué hace otra vez en esta casa? ¿Qué, volvió a la verdulera? Sí. Ay, qué barbaridad. Volvió. Y yo quedé como una estúpida delante de los chicos. ¿Vos me estás queriendo decir que Florencia está otra vez acá en la casa? Por favor, no te hagas el desentendido. No te queda bien si vos mismo la trajiste. A ella y a la chiquitita esa, la pobre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo traje? ¿Qué? ¡Ay, ya! ¡Sacate esa portería de la cara vos! ¿Qué cosa? Me va a volver loca, mamá. Me va a volver loca. ¿No te das cuenta que cada vez que puede elegir entre ella y yo, la elige a ella? Bueno... ¡No, yo le voy a decir un par de cosas! ¡No, ni loca, querida! Ni se te ocurra. Vos lo que tenés que hacer ahora, mi amor, es reconquistarlo, ¿está claro? Pero no con esa cara de vinagre. Tenés que tratar de ser lo más amorosa posible. No puedo ser amorosa con la bronca que tengo. Lo que no podés es darte el lujo de perderte a Federico. Recapacitá, mi amor. Ningún hombre se casaría con una mujer gruñona, ¿no? Y vos últimamente estás a cara de perro, mi vida. Terás razón. ¿Eso fue Sofía? ¿Pero qué pasó? ¿Se curó de golpe? Ay, Robertita, a ver, repetime las palabras. Cada una. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? Ah, sos sorda, eh. Mirá, anoche Federico me dijo que te requiere. Eso, mijo, eso. Sí, ya sé. Pero como estaba medio borracho, me da la sensación de que a lo mejor... Sí, justamente. Lo dejó sin pensarlo, ¿entendés? Porque le salía desde adentro del corazón. Ay, Robertita. Y a mí me dijo Florcita linda, que le encantaba decir mi nombre. Me miraba de una manera. Voy a reventar como un globo de alegría, Robertita. No puedo creer. ¿Quién es? Flor, soy yo, Federico. ¿Puedo no hablar? Ay, no, no, no. Todavía no, todavía no. Me estoy poniendo los pantalones. No está bien, pero después me gustaría tener una charla con vos, por favor. Hay que agarrar conmigo, Robertita. Ay, vos sos tonta, Flor. Yo me hubiera escondido en el rompero y vos hablabas con Federico de su amor. ¡No! No, no, no puedo hablar. Una declaración de amor. De este tamaño. Así, del príncipe encantado. No me puede agarrar así con estas mechas, con estas pintas. Tengo que estar divina. Tengo que ser una... Una reina. O sea, tengo que... Tengo que dejar de lado a Floricienta y ser una verdadera princesa. Yo te voy a ayudar, Flor. ¿Qué haces acá? Fede dijo que... Que no volvías. Parecía que se le explotaba la cabeza. No, no. Lo mejor fue cuando entró Roberto. ¡Eso fue lo peor! Muy bien. Muy bien. ¿Qué? ¿Vos me podrás prestar ropa linda para Flor? Sí, pero ¿para qué? No puedo decirte, ¿no? Pero... ¿Podés o no? Decime. ¿Cómo no? Escuchan la cosa. Yo ahora me voy con Nico. Voy a subir a mi cuarto a agarrar lo que quieras, pero... Sin hacer lío, pioja, ¿eh? Gracias, Flor. Vamos, Nick. Dale. Dale, vamos. ¡Chau a todos! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Qué bonita Flor! Son lindas, ¿no? Son para darle la bienvenida a Flor. Y esperemos que esta vez sea definitivo, ¿eh? Eso que dejar todos en esta casa. ¿Se la puedo dar yo? No, 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 no. Yo quiero tener ese placer. ¿Dónde está? En el cuarto con Roberta. Allá voy. Ah, pero esperá, porque primero servía especialmente café para usted, ¿sí? Sentá. Sí, gracias. ¿Cuál es el problema? Mirá, el problema es esta pata del... Sí, ya me parece que está... Sí. ¿Vos la podrías hablar? Sí, sí, cómo no. Gracias. ¿Estás ocupado? No, pero la verdad es que no tengo ganas de seguir discutiendo. No, yo tampoco. Es más, te vine a decir que ya sé que estuve mal. Y que... Si vos decidiste que esa chica vuelva a casa, entonces es porque es lo mejor para todos, ¿no? En especial para los chiquititos. Yo te voy a ser sincero. No me acuerdo de nada de lo que dije anoche. Bueno. No importa. Yo te voy a apoyar como siempre, ¿sí? Eh... Sí, señor. Tenía razón. Un tornillo flojo. Sele pasar. Te dejo, ¿sí? Sí. ¿Has seguido con lo tuyo? Uh-huh. Te dije que te amo con locura. Sí. Lo dijiste. Eh, pero ahora voy a hablar con Florencia y con esa... ...nenita que te hago. Sofía, querida. Mamita te trajo unas frutitas para que te alimentes. ¡Ay! Me asustás chiquita. Bueno, cuando estés mejor... ...comé las frutitas. ¡Ah! Sabía que era todo un teatro para mortificarme. ¡Estúpida! ¿Cuánto tiempo te crees que me ibas a engañar? En realidad lo que pensaba ser yo... ¡Cállate la boca! Ya te dije, vos no pensás. ¡Hola! Saldívar, querido. ¿Cómo le va? ¡Otra vez con ese tema de Margarita Valente y su hija! ¡Ya le dije, Saldívar! ¡Cuanto más lejos las tenga, mejor! ¡Pero no me entendió nada, Saldívar! ¡He descelebrado a usted! ¿Cuántas veces tenés? ¡Pero por favor! ¿Y? ¿Estoy bien? Ay, si te has hecho una diosa, Flore. La diosa de las modelos. Ay, muchas gracias. ¿Se hará cuenta Fede que es ropa prestada por María? No, nada que ver. ¿No? Si los hombres no se fijan en esas cosas, no. ¿Y por qué sabés? Yo sé muchas cosas, eh. Muchas cosas. ¿Ah, sí? Bueno, ahora vení que te revolupé. Dale. Bueno. Lo que vos digas. Ay, estoy tan esperanzada después de lo que pasó con Fede ayer a la noche. ¿Qué pasa Fede? ¿Qué hace 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 Fede? Sí, pero se está cambiando. ¿Qué son estas flores? ¿Estas flores? Nada, esto es una... Bueno, es una forma de decirle entre todos que estamos muy contentos de que haya vuelto. Eso. ¿Por qué no dejas las flores acá que tengo que hablar con vos? ¿Y qué pasó? No, acá no. Mirá. Son flores de mi príncipe. ¿Sabés qué? Anda a buscarlo. Porque ya es tuyo, eh. Mirá. No hay mucho que entender. O sea, yo dicto. Vos escribís. Aba, yo no quiero tener problemas, Foylan Sofía. ¿Qué problemas? O sea, es una broma. Ah, ¿una cachota? ¿Vos escribís y yo te dicto? Good. Dicteme. Señora Malala. Dos puntos. Buenas. Está re linda. Ah, está preciosa. O sea, ¿tenés pesichola? ¿Yo? No, para nada. Me puse lo primero que encontré. ¿Porque me veo bien? Sí, parece que tenés novio. Como que vas a tener novio que te gusta alguien o algo así. Ah. Ay, Sofía. ¿Dónde está el señor Federico? Eh, recién pasá por acá. El viñor de tu cuarto. Pero ahora vos no sabés. Ah, bueno. Con permiso. Chao. Chao. Dale. Dale. Señora Malala. ¿Por qué no me contaste nada? ¿Soy tu mejor amiga o qué? Pará, Clara. No te pongas así. ¿Y cómo querés que me ponga, Nata? Pará, pará un minuto. Yo te puedo explicar. Bueno, dale. Explícame por qué no me dijeron que salían. A ver. Bueno, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no sé. No sé por qué. Bueno, yo sí sé por qué. Porque vos y esta, que era mi mejor amiga, son dos egoístas. Pará, no te vayas. Dejame tranquila, baboso. ¿Se les cae la cara de vergüenza a ustedes dos? Vergüenza es robar. Y actuar como vos también, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿También te las querés tranzar a Clarita? ¿Eh? Para que vos sepas, tu novio se anda dando besos con todo el mundo. Bueno, Maya picó, ¿no? Sí, sí. Picó tanto que me peleé con mi mejor amiga. ¡Ah! ¿Pasa algo, Greta? La informa, la mala. Ay, ya le dije que le falta una nota. La. La, la mala. Ya. Llegar esto para usted. ¿Qué es esto? ¿Una carta? Claro. Que carta rara, ¿no? Sin nada, sin remitente, sin sello de correo. ¿Pero quién se la dio? Nadie la encontró debajo de la porta y la trajo corriendo. ¿Ah? Bueno, ¿qué haces ahí parada? ¿Por qué no te vas? Ya está, suficiente. Gracias por la carta. Permiso, señora mala. La. Una invitación de cumpleaños. ¿Qué es esto? Estoy mucho más cerca de lo que te imaginás. Margarita Valente. ¿Pero qué es esto? Matías, ya sé que me lo dijiste 20 veces, pero te pido que me repitas una vez más qué le dije a Florencia anoche. Va, ahí va. La tercera vez que te lo digo. Ahí va. Le pediste que se quede en la casa como antes. A ella y a la nena. Eso le dijiste. Ahora, si tu miedo es que Flor se aprovechó de tu estado para sacarte ese permiso, estás equivocado. Flor no dijo una sola palabra. Fuiste vos el que se lo dijiste. Sí, ya lo sé, pero no es que yo desconfíe de ella. Pues tiene que haber pasado algo más, tute. ¿Pero por qué lo decís? ¿Por qué en un momento dijo algo que me descolocó? Mirá, yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero hay algo que me está quedando muy claro. ¿Qué? Es que vos estás muy enganchado con ella. ¿Pero qué decís? ¿Vos estás loco? Me parece una chica divina, adorable, pero mirá si me va a gustar Florencia, por favor. Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. ¿Por qué me quedo muda, prendida en tu mirada? ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen hadas, ni príncipes, ni sueños?